La raza bovina normando presenta las siguientes características distintivas, doble propósito, los animales normando son criados tanto para la producción de carne como para la de leche, lo que los hace versátiles en la agricultura y la ganadería. Apariencia física, tienen una apariencia robusta con una musculatura bien desarrollada. El pelaje puede variar en colores, incluyendo blanco y negro, rojo. Y blanco, y otras combinaciones. Adaptabilidad, son conocidos por su capacidad de adaptación a diferentes climas y condiciones. Esta adaptabilidad los hace aptos para diversas regiones geográficas. Producción de leche, los bovinos normando producen leche de alta calidad, con un contenido relativamente alto en proteínas y grasa. Esto los hace atractivos para la producción de productos lácteos. Calidad de carne, la carne de los bovinos normando es apreciada, por su sabor y textura. La musculatura bien desarrollada contribuye a una buena cantidad de carne magra. Resistencia, son animales resistentes y robustos, lo que les permite sobrellevar condiciones difíciles y trabajar en diversas actividades agrícolas. Historia, la raza normando es originaria de la región de Normandía en Francia y ha sido criada durante siglos. Su evolución se ha centrado en desarrollar características que les permitan prosperar en su entorno. Utilización, además de la producción de carne y leche, Los bovinos normandos, también se han utilizado en trabajos de tiro y labores agrícolas en algunas áreas. En resumen, los bovinos normando son una raza versátil y adaptable, conocida por su capacidad de producción de leche y carne de calidad, así como por su resistencia y capacidad para enfrentar diferentes desafíos ambientales. Le nectar de chau en Bartsey en Francia Vaya II y��nica saca y cerveja de Countess 5 De Turma 2 2 3 3